Un saludo a su amigo Agustín Pizá y nos encontramos pisando el green en Vidanta, en Vallarta, con nuestra conductora Marlis Edelman. ¿Cómo estás Marlis? Encantada de estar aquí contigo practicando un poco de golf. Y tengo una duda Agustín, me gustaría saber cuál es la función de un caddie. Bueno, la función de un caddie son varias. Primero vamos a definir el nombre de dónde viene. Viene de la palabra francesa cadet, que un cadet es el aprendiz antes de subir a los militares. Él estaba de aprendiz, tenía que trabajar ahora sí que en la trinchera y aprender de todo antes de subir en el ranking de lo militar. Así que se le queda de ahí, continúa en Inglaterra y se crea la palabra caddie. Y el caddie realmente es, puede ser tan técnico como un copiloto en caso de un torneo importante, pues es el copiloto del jugador. Y pues bueno, en términos comunes también es quien te asiste, quien te ayuda a limpiar la pelota, los bastones, a perseguir la pelota, pero también técnicamente en el juego te ayuda a leer la línea en un green, te ayuda a decirte en qué rumbo o hacia dónde le tienes que pegar. Y bueno, ya depende de ahí la habilidad de cada quien para pegarle donde dice el caddie, ¿no? Creo que necesito un caddie, entonces. ¿O dos? Muchos, vamos a buscar un caddie.